Prende a la madre con tu fuego. Prende a la madre con tu fuego. Siempre es un honor. Prende a la madre con tu fuego. 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 Ven a buscarme si averigüas algo sobre los ídolos robados. Mi siguiente parada será el mercado. Tebas está repleta de sanguijuelas vendedoras de humo. En cualquier caso, encontré al ladrón y las ofrendas. Estaba robándolas por orden de un seguidor de Akenatón. ¿El faraón hereje? ¿Están muertos los responsables? El seguidor, sí. El ladrón se cayó cuando escapaba del templo. Podrás encontrarlo allí mismo. La enfermedad corrompe todo lo que toca. Pero gracias, Bayek de Siwa. Que el resplandor ilumine tu oscuridad. Ve con la bendición del oculto. La enfermedad corrompe todo lo que toca. force. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No siento... ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!